¿Cierto? ¿Conocemos a estos hermanos? ¡Sí! ¿Le van a traer a los hermanos? ¿Ya? Son de Kike Exacto Muy bien, de Kike, bravo, la región norte ¡Dónde Kike! ¡Adiós Kike! ¡Bravo, bravo, muy bien! Miren, aquellos que nos traen delante Los invitamos a Leonel y Elizabeth para que tomen en sus manos ¡Sí! ¡La tonta! Todo cumpleaños, toda mi casa tiene que tener la... ¡Tonta! ¡Tonta! A estos hermanitos que han sido fieles a Cristo Han sido fieles a esta corriente de gracia Este es un signo ¿Sí? En esta pareja estamos todos nosotros Que somos uno solo en Cristo Hacemos cuerpo en Cristo Y por eso nos vamos a colocar al pie porque vamos a cantar ¡Adivinen! ¡Cumpleaños feliz! Y cuando cantamos cumpleaños feliz nos ponemos de pie Levantamos las manos, aplaudimos Con alegría, con gozo, porque son ¿cuántos? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta años! Hermanita, 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 mire Quiero, quiero que seamos testigos Porque hoy día estamos haciendo historia Estamos haciendo historia en este lugar, nuestra vida Por amar a Cristo Hermanita, 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 ¿cuántos años está cumpliendo usted? Gracias Gracias a Dios ¿Lo escuchaste? Sí Hace poco más de cincuenta años Que el Señor me trajo a Él Con su Espíritu Santo Para empezar a participar en un grupo de oración De la renovación carismática Yo había sido director de Radio León 13 En el año 71 72 Y yo estaba trabajando para Se surgir a esa emisora Me dijeron En Santiago Hay un encuentro especial de formación A fines de septiembre ¿Usted puede ir? Y dije No, yo no puedo porque Yo estoy construyendo una antena De ochenta y cuatro metros Y tengo que darme para terminar eso Pero el Señor tenía sus planes Porque cuando la antena ya tenía Tenía sesenta años Se vino por abajo Así mi ánimo creo que cayó Aún más bajo en la arena Que la antena Así Como se ha desilusionado Y dije Bueno, voy a ir a Santiago entonces Y ahí me invitaron Que ir a un grupo de oración Y era el primer grupo De oración En español Y había un grupo En inglés Yo llegué ahí Había como unas doce Quince laicos Y un sacerdote Y me quedé impactado De escuchar A personas Hablando con Dios Yo estaba Yo había aprendido A rezar Y era muy bueno Para rezar todos los días Pero hablar con él Con mis pobres palabras Yo no podía Ahí escuchar Ahí específicamente A laicos Haciendo eso Y proclamando La palabra de Dios Y hasta haciendo Protesía De lo que iba a pasar En ese año En setenta y dos Bueno, ustedes no se acuerdan Porque no habían nacido ¿Cierto? Había una huelga De camioneros En Chile Con peligro De guerra civil Y uno Estaban todos Preocupados Y uno de los hermanos Decidió esa profecía ¿Por qué se preocupan? Yo soy su padre Yo voy a solucionar la cosa Y es lo que él hizo Así Yo Fui levantado Por él En los grupos de oración Y he perseverado Porque todo ese tiempo He encontrado Que es En los grupos de oración Que encuentro Mi familia Yo tengo otra familia Pero Yo voy a un grupo Por eso Gracias a todos Ustedes Que han Participado En nuestro grupo De oración ¿Verdad? Primero En Oficina Victoria Después En Papagasta Luego En Iquique Después En Montreal Y de nuevo En Iquique Pero siempre Encontrado Esa nueva familia Así Pido al Señor Para todos ustedes Que los libren De su Espíritu Santo Que en estos encuentros Encuentren Nueva fuerza Para Reunir A sus familias Con el poder De su Espíritu Santo Gracias Gracias hermanito Muchas gracias Muchas gracias Un gran testimonio Que donde hace Escuela Para cada uno De nosotros Donde está Cierto Nuestro norte Nuestro objetivo Amarle Y adorarle Al Señor Jesús Vivo Vivo Que no somos Portadores De ese Jesús Vivo Adelante hermanito No se vayan No se vayan Porque todavía Vamos a apagar Las velas ¿O no? Hay que apagar Las velas Como la torta ¿No? Y luego el tortazo Así que Aquí tenemos Aquí tenemos También a toda Nuestra comunidad Cantamos Cumpleaños de cumpleaños Feliz Con dos Con alegría Cantamos Todos juntos Cumpleaños de cumpleaños Atención Todos juntos Todos juntos Hasta allá, dos, listo, a la cuenta de tres. Por favor, llérenos los pulmones, llérenos, llérenos, por favor, todo el ejercicio. A la cuenta de uno, dos, tres. Quedó testimonio para la historia de una apagada de la vela de los 50 años de la renovación en Chile. Un abrazo para hoy, muchas gracias a todos. Entonces, hermanos míos, ¿estamos reunidos para alabar y bendecir a nuestro Señor? ¡Sí! Entonces, vamos a alabar como se merece nuestro Señor. ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la pala! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!